En el artículo 19 del Código Nacional de Tránsito y Movilidad, Ley 769 de 2002, menciona que para hacerse acreedor a la licencia de conducción, debía aprobar aptitudes físicas, mentales y de coordinación motriz. Esto nosotros lo conocemos como un examen médico que se realiza en un centro de reconocimiento de conductores, obviamente habilitado por el RUN, donde siempre le revisan visión, audición, psicotécnico, psicológico y coordinación motriz. Renovar la licencia depende de la edad, si se es conductor de transporte público o particular. También se realizan todos los exámenes que al inicio, esto con el fin de propender por la vida y la integridad de todos los actores viales. Las personas que tienen, digamos, algún antecedente con una enfermedad progresiva, le solicitan llevar una historia clínica, ¿cierto? Al momento de presentar la historia clínica, se dan cuenta cuánto es el tiempo máximo que un aspirante a conductor puede tener una licencia de conducción y desde ese punto empiezan a determinar quién puede y quién no puede tener la licencia. Los accidentes de tránsito producidos por enfermedades de conductores solo registra el 0.5%. Por esta razón no se toma tanto en cuenta como otras causas. Ejemplo, exceso de velocidad o estado del vehículo. ¿Es responsabilidad del mismo conductor evaluar su estado de salud? O si alguien más tiene dudas, hablarlo con un agente de tránsito para que se tomen medidas y así evitar accidentes que puedan tener resultados trágicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!